El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el pasado 14 de septiembre en Aranjuez el curso académico 2015-2016 de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Este nuevo periodo formativo lo inician 72 alumnos, 65 hombres y 7 mujeres que componen la 64 promoción de la escala superior de oficiales de la Guardia Civil, 63 hombres y 7 mujeres de la 63 promoción y 61 hombres y 8 mujeres de la 62 promoción. El director general estuvo acompañado por el teniente general Pedro Vázquez, subdirector general de personal, por el teniente general director del centro universitario Pascual Solís, por el general de división Francisco Javier Ara, jefe del gabinete técnico, por el general de brigada Francisco Javier Alvarado, jefe de enseñanza y por el coronel Francisco Espadas, director de la Academia de Oficiales. Agro. 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 Ahora te voy a dejar de sojarar, solicito permiso para el litio y desarrollo de los santos. Ahora te voy a dejar de sojarar, solicito permiso para el litio y desarrollo de los santos. Ahora te voy a dejar de sojarar, solicito permiso para el litio y desarrollo de los santos. Ahora te voy a dejar de sojarar.